Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal Y bueno, hoy os traigo un nuevo sorteazo al canal Un sorteo de nada más y nada menos que una cuenta de 2 millones de monedas Que bueno, ¿por qué hago este sorteo? Pues mira, porque se aproximan los TOTS Porque en los TOTS ya sabéis que sale el equipo este del año de todas las ligas O sea, primero que sale el de la Premier, luego el de la Bundesliga Luego el de la Liga Francesa, la BPVA Y bueno, salen unos jugadorazos de la hostia, pero de la hostia Y luego también está el equipo de la semana entre ellos Y bueno, hay muchísimas posibilidades de que te toque cualquier jugador en los sobres y tal Pero la gente no tiene dinero y se queja de que las páginas de monedas son caras De que, bueno, de miles de cosas se queja la gente Y bueno, pues yo os traigo un sorteo de 2 millones de monedas para vosotros Que bueno, aquí están los requisitos, solo tenéis que estar suscrito a mi canal Seguidme en mi Twitter ArrobaMagicMarrito De todos modos, aquí en la descripción os voy a dejar mi Twitter, como siempre Darle un retweet al tweet de la descripción, que también lo voy a dejar aquí abajo Y también comentar aquí en este vídeo Participo Y bueno, el ganador le daré a los 200 likes O a los 200 RTs, me da igual Y bueno, no sé si lo diré por Twitter O haré un vídeo No sé, no sé lo que haré Pero bueno, cuando lleguemos ya lo diré por Twitter O el vídeo y ya os enteraréis Bueno chicos, espero que hagáis estos pasos Que os podéis llevar 2 millones de monedas Y bueno, suerte a todos Y nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima